muy buenas a todos hoy tengo una receta que no te la puedes perder vamos a hacer comida china y lo vamos a hacer con espagueti así que nos ponemos a cocinar los ingredientes que vamos a utilizar para esta receta son espaguetis finos sal cebolla zanahoria pimentón rojo y pimentón verde solomillo de cerdo el más tierno salsa de soja agridulce que le da un sabor especial ajos pimentón picante cerveza maíz y judías el aceite de oliva en una sartén ponemos un chorrín de aceite de oliva y vamos a poner la cebolla la zanahoria y los pimentones cortados bien pequeñitos y vamos a esperar hasta que se doren las verduras lo revolvemos mientras se va haciendo la verdurita vamos a poner el agua para los fideos le ponemos un poco de sal esperamos que hierva el agua ya está bien doradito así que lo vamos a retirar ahora es el turno de la carne echamos otro chorrín de aceite de oliva picamos un diente de ajo lo ponemos y lo vamos a fritar traemos la carne en este caso la corte en tiras pequeñitas lo colocamos con el ajito un pelín de sal y un poco de pimentón picante para que le dé un poco de sabor lo revolvemos bien y vamos a esperar que se dore la carne y aquí Es el turno de los fideos, lo vamos a dejar 3 minutos. Ahora es el turno de colocar las verduras con la carne, lo ponemos todo y lo vamos a revolver bien. Ahora si le vamos a echar un poco de cerveza. Lo revolvemos y vamos a esperar que se reduzca el alcohol de la cerveza. Los fideos ya están listos, así que lo vamos a preparar. Le vamos a poner salsa de soja para que no se sequen nuestros fideos. Ya casi tenemos preparada nuestra receta, así que falta darle el toque final. Le vamos a poner salsa de soja también a la carne y a la verdura. Le ponemos todo y lo revolvemos. Le ponemos el maíz y las pulidas. Y por último los fideos. Lo revolvemos bien. ¡Chau! 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 Y así tenemos preparado nuestro platillo. Espero que te guste esta receta. Déjame tu comentario, suscríbete a mi canal y nos vemos en el próximo video. Chau, 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 chau. Chau, chau, chau. 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 Chau.